Servicio de Salud informa, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Chagas, esta es una enfermedad transmitida por vector, infecciosa, parasitaria, que tiene una evolución crónica y potencialmente mortal, es importante recordarle a la población evitar ponerse en contacto con el triatoma que es el vector o el insecto que causa la enfermedad a través de la contaminación de la piel, de las mucosas, de los alimentos, a través de la sangre o a través del embarazo la transmisión de un parásito. Para evitar la presencia de este vector o de esta chinche vesucona es importante tener en mente, limpiar la vivienda de manera rutinaria, principalmente el exterior, descombrando, desmalezando, quitando palos, piedras, escombros que puedan favorecer la presencia de esta chinche y revisar el interior de la vivienda. Blanqueando las paredes, colocando mosquiteros, pabellones, repellando oquedades, huecos que permitan encontrarse a la chinche. Con esto estaremos previniendo esta enfermedad. Muchas gracias.